Por la mafia el ejército argentino, legendarias hazañas realizó, fue la ruta del sol su camino, por los mayos sin cuesta luchó, a los andes la gran cordillera, nuestro amor por sus hijos llegó, y excelencia de firme y heredas, en la vida su siempre gustó. A la carga los valientes, crecimiento es el perdón, que nació con la patria independiente, con el tema de redención. Los soldados canadines, con el dominio balón, de la mafia bajaron los colquines, al que luchile y ecuador. Música 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 Música